Después de 10 años ininterrumpidos organizando la convención internacional de tatuajes más importante de la Argentina llega a lo que será uno de los eventos más importantes a nivel mundial En el 2015, Tattoo Show destroza la rural Sé parte de la historia y vení a tatuarte con los mejores artistas nacionales e internacionales Concursos, seminarios, shows en vivo, elección Miss Tattoo y mucho pero mucho más 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en Avenida Santa Fe 4363 Buenos Aires No te pierdas el decimoprimer Tattoo Show en la rural Tattoo Show destroza la rural ¡Gracias!